jaslin a donde que tú vas a un concierto que vas a dar tubo de coro qué cochita sí vamos ríete pero está linda, sácate el pelo sácate el pelo, sácate el pelo, así está ahí el pelo no, ¿quién? ponte bien el gorrito ponte bien el gorro hija ya se lo hace para que yo no baje rato ponte bien, ponte bien está bien voy a llevar, vamos a irnos quiero cambiar el carro está bonita tus uñas te va a abrir ahí para que entres voy a traer el carro negro y voy a cambiarlo para poner el carro negro aquí que no se agarre en el parqueo en el carro huay? ¿dónde vamos a punta? en el huay nos vamos en el huay nos vamos en el carqueo huay nos vamos